Este sábado se retoma el encuentro con el Cid. La jornada medieval que organiza la Asociación Cultural MioCid del Pollo celebrará de forma presencial la vigésima cuarta edición de una actividad que tuvo que ser virtual en el periodo álgido de la pandemia. A partir de las 11 de la mañana, las tropas volverán a desfilar por las calles de la localidad hasta el campamento, donde se entregará el premio campeador y abrirá el mercadillo. Una de las novedades de este año es que el Pollo acogerá el primer encuentro de asociaciones Camino del Cid. No faltarán espectáculos como el descenso de las tropas desde el Cerro de San Esteban a partir de las 8 y media de la tarde o el cortejo fúnebre a continuación. Tampoco la fiesta nocturna con el tercer festival Pollo Rock. Además, durante el fin de semana en la plaza se podrá contemplar la exposición Camino del Cid y el domingo a partir de las 12 del mediodía Jesús Añón impartirá en el local de la asociación una conferencia sobre Álvar Fáñez, un héroe a la sombra del Cid. Por otro lado, en Calamocha el sábado a las 7 y media de la tarde tendrá lugar la reunión de la Asamblea General del Club de Fútbol Calamocha. Y el domingo es un día muy deportivo en la villa. A las 9 de la mañana arrancará la BTT Montes de Calamocha que cumple 29 ediciones. En esta ocasión se realizará una ruta de 22 kilómetros. Por otro lado, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Ricardo Mallén celebrarán el Día de la Bicicleta. A partir de las 10 de la mañana darán un paseo sobre ruedas por la localidad y después muchas sorpresas como el sorteo de dos bicis hinchables y fiesta de la espuma. Y por la tarde el Club Patín de Calamocha celebrará su festival de fin de curso. Será a partir de las 6 en el pabellón polideportivo. En esta ocasión el espectáculo está inspirado en la película Baiana. Para cerrar la agenda un recordatorio, la exposición Tintas Negras de Manuel Grau sigue en la Sala José Lapayese. Se puede visitar de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche hasta el próximo 16 de junio.